¿Qué pasa chicos y chicas? Aquí se va a ser como en el catorceavo episodio de mi guía de Super Mario Vlog X. Si se pregunta por qué estoy hablando tan pasito es porque es madrugada y no tenía nada más que hacer. Sí chicos, yo a veces madrugo así que... Bueno, en este episodio vamos a ver qué vamos a hacer porque no sé qué hay que hacer ahora. Porque hace tanto que no subo videos, estoy más enredado, no sé qué hay que hacer, no sé, no sé, no sé qué hay que hacer, no sé. Manito arriba por esta increíble canción que me he formulado en este mismo momento. Vale, en el episodio pasado nos quedamos en esta colita. Así que vamos otra vez allá. Oh, cierto, ya me acordé. Y no entiendo por qué no cogí un Yoshi. ¿Era por este? Sí, era por este. Se me había olvidado. Este es más como de esas batallitas que tenía Super Mario Bros. 3 en su primera versión. Bueno, pues, porque había una sección que si uno elegía que Mario, que estaba Mario y Luigi se metían en el mismo mundito que estaba él. Se hacía una peleita de estas, pero no recuerdo que fuera tan avanzada. Esto más es como tipo nivel, en cambio la parte del principio sí era como era. Ahora, perezca la mano del Pooh. Bueno, solo fue esa, esa, el Spinny. Vale, le salieron secretos por aquí. Eso, es aquí. Estos dos cubitos se caen y ustedes siguen por aquí. Aquí hay, creo que, sí, es correcto. No me acordaba ni qué hacer ahí. Bueno, ya regreso. Vale, ya he regresado otra vez. Ahora, creo que eso es. Así era la salida secreta. Solo se meten por el tubo que salieron y ya. Y llegamos aquí. Y la salida normal otra vez. Bueno, otra vez no, porque... Porque ni siquiera la he hecho. Solamente seguir para el lado de arriba, creo. Porque como vieron abajo, aparte de la salida secreta, no había nada. ¡Ay, no! ¡No! ¡Muérete! ¡Sí! Y sigo de maldad aquí, así que no tengo ni idea de qué voy a hacer. Bueno, yo, si no... ¡Uy, uy, 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 no! Tengo un 3. Me han trolleado. Y odio eso. ¡Ah! Solamente hay que hacer esto. No voy a coger la salida secreta. Solamente es para pasar por aquí. Coger el Hammersuit. Coger otra vez el Tanoquilla. Como si no hubiera pasado una... ¡Uy! ¡Ay! Bueno. Creo que otra vez me tocó. ¿O no? Una solución alternativa. ¡Uy! Como dije, siempre hay soluciones alternativas. Uy, no, otra vez el Q de las... Ah, no, creí que era otra vez el de las O99 monedas. Bueno, este tú no es para nada. Me parece... ¡Uy! ¡Ah! En todos estos hay birdo, ¿qué? Es como Mario 2, que en todos los munditos había... ¡Ah! No, 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 no Solamente es... ¡Ah! No, no, me cascaron aquí Me cascaron ¡Uy no! No hay ninguna salida alternativa aquí ¡Ah! ¿Cómo no pensé antes en eso? Toma esto ¡Ah! Toma ¡Oh yeah! ¡Qué, qué! ¡Ah! ¡Tingan huevos! ¡Oh yeah! Vale Al parecer se me fue bastante complicada la pelea Y sí chicos, esta casa fantasma no tiene salida secreta, ¿sí? No tiene La Kitu No me gusta nada El mundo con la Kitu es el mundo que yo odio ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Copra Esplen! ¡Ah! ¡Ah! La Kitu es burba ¡Ah! ¡Es mi Hammersfield! Jamás me lo quitarán A menos que llegué Me la Kitu y lo hago Y si llega a ser eso ¡Uy! ¡Me lo mamá hasta que se muera! ¡Madre! ¡Uah! Pero fue a la lata Increíble Increíble que yo haya podido hacer eso En tan poquito tiempo ¡No! Bueno, todavía tengo el Hammersuit Entonces no Tengo mucho de que temer Mucho no, porque Sin Yoshi no soy nada Bueno, y sin el Hammersuit Menos Creo que aquí hay otro Sí ¡No! Ese me maté Pero ahora sí Uno de esos Hammersuit tan malucos Nada más en el Hammersuit ¡Ah! ¡La Grande! ¡No! ¿O? Sí, moneditas ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Era gigante otra vez! Mi mejor aliada Nadie me la va a quitar Excepto tú A menos que haya otra ¿Y esa qué? Toma Nada, nada más oiga Checkpoint apenas Creí que Creí que ni había Calma ¿Cuál calma si me mate, hombre? Uy, no Vale, vamos otra vez A ver si corro Con la misma suerte que antes No, al parecer no Al parecer no Uy Uy Casi, casi Sobreviviente de guerra Soy el master Recuerda No, no, no Vale, 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 vale Casi, casi No fue igual A como fue antes Pero No pude pedir más Lo maté Sigo con Yoshi Por aquí Por aquí me lo habían quitado Pero Hoy no Y jamás me lo van a quitar otra vez Ni siquiera Ni siquiera Estas inundas Pirañas Plantas Pirañas Ya, perdón Sembraban por cualquier boba que uno le dice Esperen Necesito un cubo de hielo ¿Listo? ¿Para sí? Uy Casi Casi No, no, no No, no, no Uy Casi, casi Otra vez Uy 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 El po Casi Cade donde No, monedito De haber sabido Lo hubiera dejado Pero aquí no está la grandota ¡Ah! Ven aquí Tonto Porco Espino Increíble que esto esté Así de Poca ¡Eh! Check Ponte otra vez Por aquí ponemos Bate ¡Uy no! Tengo que abandonar El pobre Yoshi No exactamente Solamente ¡La la 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 la! ¡No! 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 Si lo hice Gracias al Gitanoki Sweet Primera vez que le digo así Es mi Gitanoki Gitanoki Ay 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 No Uy casi me lo trago No que hice No Hammer Sweet Hammer Sweet Ay no como pude perder a Yoshi de esa manera Ay no Esta se cae Esta se cae ¿Por qué? Al menos cogí checkpoint Ay Se me había olvidado No no otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Si Siempre una segunda vez Siempre la Ay Ay no Ay no 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 Si 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 Siempre Siempre lo hay Siempre hay la segunda oportunidad Uy dos Dos grandes Ay la chiquita Now Asito si They Star Alto Aquí hay otro Eso es Y da Men Oye What, 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 qué fácil, más fácil no pudo ser, pero ahora sí, voy por un, no, creo que allá hay Yoshis, creo, no sé, todo el nivel lo pasé chiquitico, bueno, la mitad va en dirección contraria, sabía que había un Yoshi aquí. Pero me supondría que hubiera menos, topos no, mírate, no, 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 ah, 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 ah. algún ítem por aquí. Ah, lo primero que hay. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡What? ¡What, what, what, what! ¡What, what, what! ¡Eche point! ¡No está tan difícil! ¡Ah! ¡Sí, a volar! ¡Ah! ¡Ah, no es amarillo! Pero tengo a Yoshi verde, el original. ¡Ah! ¡No! ¡Uy! ¡Yay! ¡Lorecita de hielo! ¡Ah! ¡Sí, a volar! ¡Ah! ¡A volar! ¡Sí! ¡Sé que puedo volar! ¡Ah! 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 ¡Ya creía que me iba a matar! No, jamás me lo quitarán de mis manos. ¿Hola, princesita? No, en serio, ellos dos son novios y creer que aquí se están asesinando. ¿Por qué Yoshi? ¿Por qué Birdo? No, mira que va conectado aquí. ¿Qué es esto? No digo las invasiones, esto no se supone que era aérea. No, no, no. ¿Qué? 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 Ahora siempre se lo va loco. ¿Qué? 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 ¿Yoshi? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No me acuerdo de eso. Ah, muérete. No. O sea, me tengo que defender con mi Hammer Sweet. Me agradaba más cuando era con Yoshi. Y todo por culpa de un Hammer, bro. Vamos. ¿Algo? No. No hay nada. No, 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 no. Sí, 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 sí. ¿Qué? 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 En el mismo bolsito pa' volar Estoy de madrugada aquí, no sé ni qué hacer Aunque ya ni quiera tener un sueño ¿Qué? Son las cuatro de la mañana Increíble Increíble es que este loco Me siga persiguiendo ¿Qué? ¿Qué? Toma Jamás me volverás a quitar a Yoshi ¿Me entendiste bien? Nunca jamás Es mi Yoshi Mi Yoshi Y mi Tolo Kid Y mi Hammersweet Por martillo Casi pierdo toda la operación Operación Siria Siempre odio ese juego ¿Dónde hay? ¿Qué? Si quiero me lo tragué Si quiero me lo tragué ¿Qué? Cerca ¿Qué? 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 ¿Moser? ¿Oyes? ¿Oyes? ¿Qué? 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 Muérete ¿Cuántas veces son? ¡Cuatro veces! Oh yeah Fashion 3 Complete al 100% Mundo 8 O mundo 9 No, mundo 7 Si, mundo 7 El mundo 7 Como que es de agua Me faltaba el agüita Linda agüita La playa Interesante Con música de Mario 3 Al fin es tipo Mario 3 Dos mundos seguidos de Mario World Fastidian bastante Vamos allá Oh, una playa Cangrejitos Mepo para encima de ellos Y seguro es un tipo Mario 2 Moneas verdes Oh, cuidado Esos pececitos son malos Esto es malo para la moral Cuidado Aquí viene el tope Ahí está Ay no, ¿qué pasa? Ah Ay, quería que ese cangrejo se iba a caer Sí, entonces un tipo Mario Mario 2 Mario 2 Como sea Creo que estas monedas son como Por el mismo motivo que eran las monedas azules O sea Si lo recordarán de un video anterior Muy pasado Porque era del mundo Esto es tipo Mario 3 Pero 8 bits Wow Al menos Como era Ah, sí que Que era como del mundo Que era como del mundo No, del 2 No, era Creo que era del 3 Del mundo 3 What? What? Te odio pececito 8 bits Maldito 8 bits 8 bits Soné como un robot 8 bits 8 bits Mario 1 Super Mario Bros El inicio Pero claro Tipo agua What? Es que están las pirañas What? Increíble Me faltaba Mario 1 Solo habían como 2 3 3 niveles Con este serían 4 Esto 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 Solo tiene un nombre Nada de sincronizado Porque sincronizado no es Pescaitos moviéndose a la loca Calamares Que solamente bailan Y pirañas descoordinadas Los veo graves Muy graves Que fondos tan lindos Ni parece que fueron Background What? Odió el nado Desincronizado Y el sincronizado Peor Ah! Ah! Maldito pez Maldito pez What? What? Hammer Sweet Atácalos No eran pescados Ojos de la vecina Ah! What? Uy, dale Que siquiera Que ya llegué ¿Por qué? Estoy rebanado Como un chocolate Gigante ¿Por qué? Uh! Paso por el agua Me gusta Ay, siquiera No me ha aparecido Salida secret Oh! Music of Mario Galaxy The Beach Bowl Me gusta bastante Y el fondo Del atardecer Muy bonito En serio Le trabajaron A los detalles Y estos bloques Muy Muy detallados Muy lindos Lindo ¿Dijiste lindo? No, dije Ay, si Dije lindo ¿Dijiste? Uh! No eres hombre ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú? Oh! Poshy What? What? Uy Eso sí que era Por la milésima De nada Que perdí Wifi Mariana ¿Qué? Ah! Me lo he imaginado No, 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 no A mí no me hunde nadie No me hunde nadie Porque yo soy más fuerte que el agua Las aguas son mías Y si vieron Ya subí el video De la primer guía De Edge de horror game Así que Así que Comenta ¿Qué os ha parecido? Porque A mí en serio Me ha parecido Que Esta serie Me quedó muy bien Así que Bueno Quiero Es opinión Porque No ha habido Ningún Comentario Así que Vamos Comenten Es que eso No hace nada mal No hace que Su información Llegué a un traficante De niños O algo así Y si me creen tan malvado Entonces para que ven mis videos Respondan Y si los deje callados Entonces Comenten el maldito video No salía secretas No Odio las salidas secretas Y creo que vi una Star War O algo parecido No sé si la La notaron Si la notaron Pues bien Y si no Devolveos Para Un poquito más atrás Antes de que me meta Este nivel Y verificar Oh Monitas rojas Adoro Luminitas rojas No sé Mario 64 Si Le da un toque Bonito Al 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 mondillo Al mondillo Con su fundillo Fundido ¿Qué tendré que hacer Con estas monedas? Otra 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 No sé por qué Estoy hablando así Ah Los pescados que duermen De Mario World Lo cuales más me gustan Ah Qué canción tan buena No Ah Ahora sí la acabo de empeorar Ah What What Como este pecado me puedo matar No es posible What 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 Y esa es mi canción Titulada What Manito arribas A quien le haya gustado Y si no les gustó Y si no les gustó Váyanse al can Hijo de No Era broma Eh Yoshi negro Cuidadito Yoshi negro Ah What Otra vez voy con mi canción What What Calamar What 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 Yo ya había venido por aquí What What Entonces me voy por aquí What Esa es la segunda estrofa Voy con la tercera What No hay más monedas ¿Por qué? Ah Allí no hay una What Casi me mata un pescado What Esto es más pescados que una pescada municipal What What No sé lo que What 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 Esa fue la última estrofa No mentiras, todavía me queda una Creo que es por aquí Sí, es por aquí La cuarta estrofa No he encontrado todas las monedas Te encargo a Yoshi Y si no estás de casco ¿Qué moneda me ha faltado? Creo que ya sé cuál Adiós Yoshi Porque sé que cuando yo no estarás Odio cuando Yoshi no está Esta fue la última Y me mataron Manito arriba por esta gran canción La mejor canción que ha habido Creo que este video se me puede largo Así que comenten Suscríbanse Y hasta otra